Somos Mochito Broadcast Company, el primer canal en frecuencia abierta UHF en Las Vegas, Santa Bárbara. Estamos en el dial 52. Comunícate con nosotros al 9419-0427. Búscanos en Facebook como Mochito Broadcast Company o descarga el app de Twitch y búscanos como Mochito BC y accede a toda nuestra transmisión en vivo. ¡Gracias!